hola muy buenas noches sean bienvenidos a casa de restauración 2 mejor que uno mi nombre es iván bermúdez y espero que estés teniendo un feliz jueves que en esta noche el señor ponga paz en tu corazón y que hoy jueves 7 de noviembre haya sido un día excelente y que a pesar de las dificultades que se hayan presentado el señor ponga paz tranquilidad en tu corazón y en tu mente hoy estamos en el último día del devocional este devocional que hemos estado compartiendo y el último día de la serie levantando sus brazos el objetivo de esta serie fue es y será estar en el poder del acuerdo en oración por los pastores alfonso y belén bernal para que nosotros juntamente con ellos levantemos los brazos y fortalezcamos sus brazos en oración para que ellos estén delante de la presencia del padre y permanezcan conscientes permanezcan fuertes permanezcan enteros permanezcan alertas a la voz del señor ya que ellos van al frente de este proyecto van al frente de este ministerio van al frente de este sueño que nació en el corazón de dios el sueño de casa cano ha sido un reto ha sido un desafío para la fe de los pastores pero ellos están viendo hoy en día así como tú así como yo como el señor responde a un corazón entregado a un corazón que está dispuesto a padecer que está dispuesto a seguir a pesar de todas las adversidades que se presenten alrededor de corazones que están dispuestos a seguir la carrera perseverantes estando también en oración para que sea levantado en espíritu en conciencia y en alma el corazón del pastor alfonso para que se levante como ese hombre como ese atalaya como ese punta de lanza que va delante del ministerio del cual el señor les entregó hoy estamos en el día 40 último día de este devocional y lleva por título haciendo arte dice la palabra de dios porque somos obra maestra de dios quien nos creó de nuevo en cristo jesús para que pongamos en práctica las buenas obras que él preparó para nosotros desde hace mucho mucho tiempo efesios capítulo 2 versículo 10 y la historia que hoy te voy a contar dice así uno de los zafiros más grandes de la historia permaneció nueve años como tope de puerta en queensland australia un niño de 12 años lo sacó de un montón de escombros en 1938 su padre utilizó la pesada piedra para abrir la puerta de su antigua choza minera un día un gemólogo esto es un hombre que estudia las gemas de renombre mundial visitó la zona en busca de joyas para su negocio la piedra negra le llamó la atención cuando entró en la casa de la familia le dio vueltas con sus manos experimentadas y pasó los dedos por las curvas de los colores el gemólogo estaba eufórico por haber descubierto posiblemente el zafiro estrella más grande del mundo compró la piedra por 18 mil dólares unos 196 mil dólares en la economía actual en su laboratorio el gemólogo estudió la piedra durante meses antes de cortarla un movimiento en falso podría destruir la piedra una vez que se completó el corte la estrella negra de queensland dio como resultado un zafiro estrella de 733 kilates esta rara formación óptica produjo una forma dorada de seis puntas en el centro de la gema la estrella dentro del zafiro era más pronunciada cuando se exponía a los rayos de la luz del sol hoy en día la piedra vale 88 millones de dólares ha recorrido museos en todo el mundo y adornado a famosas estrellas de cine una joya rara estaba escondida dentro de la roca pero se necesitaban los ojos adecuados para verla la etiqueta de ordinarios la ponemos a las personas con demasiada rapidez rápidamente juzgamos o rápidamente catalogamos a una persona de ordinaria o común nos jodeamos con vecinos compañeros de trabajo y conocidos y pasamos por alto los dones extraordinarios que esconden curiosamente tal vez a la persona a la que más juzgamos mal si somos nosotros mismos criticamos condenamos y ocultamos joyas preciosas que se esconden en nuestro corazón esto a mí me quebró últimamente puede que tu nombre parezca ser promedio algo común puede que te sientas escondida o escondido en la oscuridad o que la gente no se ha dado cuenta de tu valor recuerda que Jesús pensaba también de ti que pagó el alto precio de la cruz por tu vida cuando leí esto por primera vez no podía parar de llorar créeme me quebré tuve que hacer una pausa porque el Señor quebró mi corazón con esto Él pagó el alto precio de la cruz porque sabía el alto valor que tú tienes permite que las tiernas manos de Dios descubran tu valor oculto el día de hoy entrégate a la corrección del Espíritu Santo porque Él te va a pulir Él te va a pasar por ese proceso de purificación que va a ser doloroso pero al final vas a ver un resultado que nunca te habrías imaginado así de que entrégate a la corrección del Espíritu Santo mientras Él deshace los pedazos que entierran tu potencial que esconden tu potencial cede a sus cuidados empujoncitos de instrucción mientras Él te ayuda a alcanzar tu potencial Él elabora tu llamado así como un zafiro la luz de Dios hará que la estrella secreta dentro de ti brille con fuerza ve que hermoso todo esto ve que bello es papá tú eres una estrella tú eres una estrella hermosa para Él, para sus ojos sólo que estamos llenos de cuarzos negros y abruptos por fuera el cual Él con disciplina y corrección está quitando de cada uno de nosotros está quitando de ti para que esa estrella que tú eres brille con fuerza en el Antiguo Testamento Dios descubrió el valor de un rey escondido en un cabrito cuando llamó a David desde el campo de las ovejas el hijo de 15 años de Gesé pareció olvidado por su familia el profeta Samuel llegó a Belén y convocó una fiesta de sacrificios Dios había enviado a Samuel para ungir al siguiente rey de entre los hijos de Gesé sin embargo Gesé no invitó a David el profeta echó una mirada a Eliab el hermano mayor y pensó seguro que este debe ser el próximo rey Dios corrigió a Samuel el Señor no ve las cosas como tú las ves la gente juzga por las apariencias pero el Señor examina el corazón 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 esta respuesta se aplicó al resto de los 7 hijos mayores de Gesé todos ellos coincidían con la percepción que la gente tenía de la realeza pero Dios Dios tenía otro plan exasperado Samuel le preguntó ¿no tienes más hijos? Gesé casi ignoró la petición sí hay uno más pero está cuidando ovejas Samuel le exigió pues ve a buscarlo inmediatamente David era guapo pero seguramente era más pequeño de lo que se esperaba de un rey era de estatura bajita pero Dios vio algo en David que otros no pudieron ver le dijo a Samuel este es él úngelo la familia vio a un pastor pero el Señor vio a un guerrero David se convirtió en una de las personas más queridas de la historia bíblica conquistó gigantes mató enemigos y promovió la paz como rey de Israel su reinado de 40 años trajo gran prosperidad a la nación no era un hombre sin defectos al contrario era un hombre lleno de defectos pero halló el favor de Dios ¿por qué? porque él no se quedaba en el piso él caía él tropezaba él caía en pecado pero iba delante de la presencia del Señor arrepentido Jesucristo estaba entre los descendientes de David y su estrella se exhibe en la bandera de Israel en la actualidad déjame decirte que hoy Dios puso en tu interior un potencial inestimable incalculable hay detalles de tu diseño que aún no has descubierto la próxima vez que te mires al espejo recuerda que eres una obra maestra en proceso de creación por un Dios creativo y amoroso pausa para reflexionar la imagen de Dios brilla dentro de ti su diseño no es defectuoso el amor de Dios que fluye a través de él en ti revela tu valor para el mundo eres una joya eres una piedra preciosa repítelo cada mañana cuando te veas al espejo eres una creación perfecta de Dios con defectos y fallas que él está limpiando día con día a través de cada una de las circunstancias que se presentan a tu alrededor vamos a orar repite conmigo padre cuando me siento invisible y no deseado tú sabes mi nombre descubre mi potencial por favor muéstrame día con día lo especial que soy para ti abre mis ojos para ver todas y cada una de las bendiciones que sobrepasan a cada una de las adversidades hoy en mi día a día conviérteme en la obra maestra de arte que me creaste y para la cual fui creado te lo pido en el nombre de Jesús amén mi nombre es Iván Bermúdez y fue un grande placer poder compartir estos 40 días contigo puedes darle vuelta atrás y ver la serie desde el inicio porque cada que escuchamos la palabra cada que leemos la palabra el Señor tiene algo diferente para ti y para mí gracias espero sea de grande bendición recuerda que las diferentes formas de donar están en la descripción del video no olvides darle like y compartir y seguirnos en TikTok Instagram Facebook y Pinterest bendiciones